Para hablar del efecto Sampaoli en el liderazgo, tenemos que remontarnos al Mundial de Rusia 2018. Sampaoli asume la dirección de un equipo que está en estado de urgencia, a punto de no clasificar, totalmente diezmado y por sobre todas las cosas, en una construcción más individual que con juego colectivo. Tiene dos caminos, seguir la línea tradicional que venía teniendo el equipo o llevar adelante su propio esquema de juego. Él elige la segunda opción y cambia todo, incorpora nuevos jugadores, instala de urgencia su propio esquema de juego. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Sin nacimientos básicos para las transformaciones, como son la construcción de confianza dentro del equipo y además la construcción de autoridad, es decir, una autoridad autorizada por el equipo, los resultados terminan siendo los que todos conocemos. Rispideces, grandes rispideces, entre jugadores y cuerpo técnico, amplificada por los hinchas y por los periodistas, pero por sobre todas las cosas, sin resultados. ¿Qué nos enseña entonces el efecto Sampaoli en el liderazgo? Que no se pueden hacer cambios drásticos en un equipo sin haber armado los cimientos, es decir, la red de confianza. Que imponer ideas siempre pierde con el persuadir. Que no se puede avanzar en cambios abruptos desconociendo la trama de un equipo, sus tensiones y su dinámica relacional. Y por último, que un líder tiene que entender primero la cultura de un equipo y se tiene que subir primero a ella para potenciarla. No puede empezar de cero en el arranque de su gestión. El cambio nunca es sin la gente. Y no te pierdas otra entrega de One Minute Management Skills by Learning On Demand.